Cuando dormivo en mi cuore veldeaba, la voce del mío directo dí. Apri, sorella viva, apri mi colomba, la mia testa es llena de orgullas, y mis rícolas, el frescor de la noche, hice la mano en el cupo de la serratura, todas las mis visceres se convocaron, me alzaron corriendo, de mis manos destinado a mi irra, irra esquisitísima de mi vida, y un capistrello de la puerta me escondió. ¡Oh! Mil diez y Jerusalén me, se trova de mío directo, y te limbo yo de amores, mi escondió, mi escondió, mi escondió, mi hija de Jerusalén me, se trova de mío directo, diré mi muojo de amores. Apri, apri a mi amato, ma non c'era, era passato, e l'anima, me vino o meno nella sua fugita. Lo cercai, no lo trovai, lo chiamai, lo chiamai, e no mi risposenó, mi trovaron le guardie, que fanno la ronda, mi menaro, mi escondió, mi escondió, mi escondió, mi escondió, mi hija de Jerusalén me, si trova de mío directo, mi escondió, mi hija de Jerusalén me, mi escondió, mi escondió, mi escondió, mi hija de Jerusalén me, Ay, se tu fosti, mio fratello, ti podrei baciare, senza que se scandalizassero, mi escoño, ay. Ay, se tu fosti, mio fratello, ti podrei baciare, senza que se scandalizassero.